El reality más picante de la televisión. ¡Tremendo! ¡Todos ellos! Muy pronto, Politichet. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Yisí! ¡No! 14 participantes. Cristina. No. Mauricio. Sergio y Malena. Horacio y Diego. Axel. Máximo. ¡Pero son los verdaderos! Patricia. Sergio. Santiago. Hugo. Ginés. Alberto. Llega Politichet. ¡No! ¡Vamos! Todavía me encanta. ¡Por Dios, me encanta! ¿Cuánto arranca esto, Jópez? El otro viernes. No este viernes. El otro viernes. La gran pregunta es ¿quién maneja la cocina? ¿Quién maneja la cocina en este país en Politichet? ¿Es Cristina o es Alberto? ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos!